Con nosotros esta mañana vamos a recibir con un café a un cineasta catedrático universitario, Juan José Nagnun. Me llamó la atención el apellido, gracias Kenia. Me llamó la atención su apellido, buenos días. Buenos días. Este apellido, cuénteme. Es un apellido de origen libanés. Sí. Nosotros, o sea, la familia de mi abuelo hace la emigración porque ellos eran católicos. Y cuando el Imperio Otomano, a finales de la Primera Guerra Mundial, se desmorona. Se desmorona también el proceso de tolerancia religiosa en el Medio Oriente. Y las familias católicas empezaron a emigrar. Algunos fueron a Venezuela, otros a México. Y un grupo que creció bastante, nosotros somos ya una familia bien amplia, se quedó aquí en República Dominicana. ¿Desde qué, estamos hablando, qué año, qué década? Desde la década de los 20. Por los 20. Ya tiene 100 años. Ahí después viene la familia, por ejemplo, Abinader, que viene de la misma zona, creo, ¿no? Sí, que también viene exactamente del norte del Líbano. Del norte del Líbano, sí. Conozco varias personas que tienen sus ascendencias allá. A los Asbun también, que son famosos Asbun. A los Asbun. En la televisión, que trabajan también en los medios audiovisuales. Sí, claro. Sí, claro. Y los Curi. Los Curi que trabajan en todo, tienen abogados, tienen empresarios. Sí, también. Mire, Juan José, usted ha sido premiado en varios, sí. Para su sorpresa. Para su sorpresa. En varios escenarios internacionales por sus obras y como que no es conocido. No, para nada. Para nada. O sea, no lo sabemos aquí. Es un secreto. Ustedes, yo cuando leí todo lo que usted ha hecho y los premios que usted ha recibido a nivel internacional, que voy a dejar que sea usted que lo diga. Yo dije, pero este hombre, este hombre no lo conocemos. ¿Qué pasa con eso? Sí, me parece que es un misterio. ¿Verdad? Dígame, ¿qué usted hace y por qué? A pesar de ser tan laureado en diferentes festivales internacionales, este año veo como cuatro o cinco. Cuénteme. Sí, algunos más. Este año ha sido un año donde, a beneficio de la pandemia, el hecho de que se haya digitalizado el medio audiovisual, le ha permitido a que personas que no son reconocidas tengan acceso a lugares que eran muy distantes. Y yo decía, ¿y qué van a hacer la India viendo un trabajo mío? Y me decía la protagonista. Pero mándelo, profe. Ella era esa alumna mía. Se llama Afonía de una ciudad. Sí, Santo Domingo, Afonía de una ciudad. ¿De qué trata? Yo quise hacer una oda a la ciudad. Y la ciudad nuestra, el Santo Domingo, nuestra ciudad primada, es una ciudad difícil. Una ciudad, algunos le dicen hostil. Sí. Me parece que tiene razón. No sé si ha sido peatón alguna vez en su vida. Pero usted se dará cuenta que la ciudad no funciona muy bien para peatón. Pero peatón o manejando te das cuenta. Y entonces manejando ocurre igual, que el que va manejando no es que va cómodo tampoco, tiene una presión. Y alguien se te pone delante en una fila y te... Hay inconvenientes. Y entonces yo quería tratar, a todos los artistas queremos hablar de lo que vemos, pero terminamos hablando del arte como una necesidad, como queremos expresar la comunicación. Y termina siendo un proyecto no solo sobre la ciudad, sino también sobre el cine. Y eso parece que le ha gustado a los jurados en la soledad. También he recibido la ventaja, después de la pandemia, que los jurados de un festival me escriben. Me dicen, pero mándalo a otro. Y me dan el contacto del otro. Dicen, porque yo también soy jurado ahí. El trabajo es bueno, es interesante. Además, es diferente y no lo conocemos. Porque Santo Domingo es una ciudad que no es solamente turística. En el mundo no se conoce parte de la ciudad. Eso que estábamos mirando, un conjunto de fotografías, bueno, hay dos materiales para compartir. ¿De qué trata este...? O sea, cuando la gente va, ¿se ha puesto en el cine? ¿Se ha compartido por alguna plataforma? Sí, aquí estuvo en el Festival de Cine Dominicano, que se realizó en el Blue Mall. Se presentó ahí. Pero la realidad es que el trabajo ha tenido una difusión diminuta en los países de habla hispana. Ah, no me diga. Entonces, ¿en la India lo están conociendo a usted? En la India. Es increíble. El primer festival que me escogió, que es un festival en Moscú, fue en enero de este año. ¿Dónde fue? En Moscú. En Moscú. Sí, entonces parece que al ser el festival, pues llama la atención. Ahí recibe una mención de honor. Qué bien. Y pues las cosas son así. Al que tienes, ¿qué más se le da? Luego aparece en Estocolmo, un festival pequeño de Estocolmo, no el famoso sueco. Un festival en Estocolmo. Entonces, esos dos proyectos, que son idiomas que no tienen nada que ver con el español, no son idiomas de contacto latino, se produjo una cascada. De un jurado que estuvo en Moscú, fue jurado luego, fue presidente del jurado en la India. Yo tengo aquí una lista. Dígame todos los países donde ha sido premiado, por favor. O sea, yo de verdad me quedé impresionada. Y debo agradecer a Luis Bergez, que fue quien nos contactó. A Luis Bergez, nuestro amigo y compañero de Estudios. Ah, es compañero de Estudios. Y me dice, pero mira, Edith, este hombre, y mira todo lo que tiene. Él es muy sencillo, no lo ha dado a conocer. Dígame todos los premios donde ha sido. Le faltan algunos. Usted solo dijo algunos. Sí, está en Calcuta, en esa ciudad, en el Golfo de Bengala, que la conocen por la madre Teresa. Y que da la sorpresa que ese mismo festival gana una película dominicana de un amigo, compañero de Estudios míos, la UAS, Humberto Espinal, y en mi cortometraje. Gana mejor cortometraje y él gana mejor película. Ah. Película desde el largometraje. Y ocurre igual con Humberto, tampoco es una persona conocida. Y la película tampoco ha sido muy conocida en los países de habla hispana. Ah, no, pero ese contacto me lo va a dar también para que venga acá. Sí, el estimado Humberto Espinal. En este, este es un tiempo difícil. Usted es profesor en la universidad en Intent. Sí. Usted da clase. Y yo me imagino que usted ve lo que aquí se vuelve viral. Aquí hay algo que se llama un guito. Todo el mundo sabe. Un guito. Un guito, ajá. Sin embargo, usted tiene premios internacionales, está trabajando en el cine, es docente, es un hombre calificado, y de repente no ve que eso se ha tomado. ¿Qué es lo que pasa en este tiempo? Usted como, si tuviera que hablarle a sus estudiantes de ese fenómeno. Sí, no, yo, sí, sí, trato de hablarle siempre a ellos. El martes, por ejemplo, que estábamos en el cine club, que estábamos viendo una película, y les decía, pero apaguen los celulares, no se preocupen, que no le va a hacer falta. Me dijo. No le va a hacer falta abandonar su celular por dos horas, no se preocupen. Abandonenlo. A él no se le va a ir, abandonenlo. Y algunos no pudieron. Entonces, me parece que tiene que ver con eso, que hay una cultura de adicción. Ah. Me parece. Y entonces, lo adictivo, por necesidad, tiene que ser estándar. Y al ser estándar, no puede ser sofisticado. Entonces, es mucho más fácil. Nosotros, que somos personas que nos gusta leer, que venimos de las humanidades, o un ingeniero que trabaja mucho en matemática, quizá le pida algo más a su entretenimiento. Pero el público común. Es compulsivo. Es compulsivo. Entonces, es mucho más fácil hacer compulsión con ritmos. Porque yo no lo siquiera llamo género al urbano, es como un ritmo general, como una forma de ver, como una cosmovisión. Ritmos que sean, es simple, es simple. Sí, que... Es simple, es... Un paso, y otro paso, y vuelve, y... Y regreso al mismo, y así hasta el final. Y tenemos una persona que es muy famosa, boricua, era muy conocido, pero yo no puedo oírlo. Es verdad. Que no me dice nada. No sé cómo se llama, él tiene un nombre de Bad Bunny. Yo no lo puedo oír. Y este... Sin embargo, el mundo aquí se fue todo el mundo allá. Cuando vino. Sí, y lo disfrutaron. Y lo disfrutaron. Que está bien, que nadie critica que la gente disfrute con lo que pueda, que cada tiempo tiene su signo. Pero a mí lo que es la coexistencia también de alternativas. Por ejemplo, en su caso, que ha sido reconocido hasta en la India, y en su país nadie lo sabe. No, aquí se está enterando gracias a ustedes. Es impresionante eso, ¿no? Nosotros le felicitamos, Afonía de una ciudad. ¿Usted tiene una página, su cuenta, donde la gente puede conocer más de usted? Sí, hasta ahora quedan siete festivales por fallar. ¿Ah, sí? Por eso tengo el corto cerrado. Ah. Pero desde que los festivales fallen, ya sea que lo aprueben o no, que participen o no, pues voy a pensar, voy a subir a YouTube. Sí, quizás puede hacer algo con invitar a la gente algún día o no sé. Sí, tenemos una presentación el jueves ocho en el portal cultural de la Sánchez, en la zona colonial, el azocho de la noche, para el CRU y el CAS, para los actores y el equipo técnico del corto, que no lo han visto tampoco. ¿Quiénes son los actores? ¿Quiénes trabajaron con usted? ¿Quiénes están? Sí, no sé dónde puedo hablar. Es un proyecto universitario, originalmente. Sí. Eran alumnos muy queridos, muy buenos, que yo les di cuatro materias. Y dicen, pues ya que es la última materia, vamos a hacer un trabajo juntos. Y así surgió. Y así, entonces me dijeron, pero ¿qué ustedes tienen, profe? Entonces yo tenía este guión, que era lo que me interesaba. Era, bueno, nos vamos por Santo Domingo, vamos a grabar la ciudad, vamos a grabar la zona colonial, y vamos a... Tengo esta pequeña historia sobre el mismo cine, vamos a verla. Y los chicos se enamoraron del guión, y entonces hicieron un gran trabajo. Y es lo mismo que ustedes hablaban hace poco, el valor del trabajo, el valor del esfuerzo. Cada uno de ellos dio lo mejor de sí. ¿Y ustedes? Y no por la nota, porque ya yo le había puesto la nota, nosotros lo hicimos en el verano. Ah, o sea que los protagonistas son estudiantes de Intent. Sí, son estudiantes de Intent. ¿Qué estudian ellos? Cine. Cine. Cine de metodología, ya está, la mitad está graduada, la mitad se graduó con honores, y la otra mitad que no se ha graduado, esperemos que se gradúe con honores también. Muy bien. ¿Cuántos años tiene usted dando clases de cine? Desde el 2016, cuando empezó la carrera. Empezamos primero en el verano con el Cine Club, y continuamos ahora en el otoño del 2022 con el Cine Club también. Mire, le deseamos muchísima suerte, muchísimos éxitos. La verdad que yo me siento muy honrada de haber podido compartir esta conversación, y me alegra de alguna manera romper ese silencio que nunca debió existir sobre su carrera. Invito a mis compañeros periodistas a que lo conozcan un poco más. Afonía de la Ciudad, Santo Domingo, Afonía de la Ciudad. Gracias por estar esta mañana aquí. Muchas gracias a usted, Edith. Y esta será la primera de más conversaciones. Con él se puede hablar de cualquier tema, porque cuando estábamos fuera del aire me comentaba cómo sus estudiantes están leyendo Over. Es decir, una gran sorpresa para ellos, porque al principio de la novela de San Pablo, que leemos un libro tan viejo, pónganos a leer algo de ahora, y se ha encontrado con que el caso de Over es un caso de diciembre del 2020. Sí, pueden interpretarlo, pueden entender lo que está pasando ahora. Sí, me decía uno de ellos, es que está pasando lo mismo, profe, que es el libro. Gracias por estar esta mañana acá. Gracias. Vamos a ir a la pausa. Regresamos de una vez. Indira tiene una breve conversación y después estará con nosotros también Maribel Contreras esta mañana. Aunque eso es un tema en principio de una empresa privada, pero es un tema que afecta de manera importante la situación laboral y económica del país. Nosotros somos un país pequeño y esa empresa central romana, según informaciones extraoficiales que yo he recibido, maneja más de 20.000 empleos. El día, camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo. Ni, 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 ni. Vesta mañana,bereich, tan dried mi網, Y, o, por favor. Chau. Chau. Gracias.